Repéalo, dale un pato, pásame esa manilla. Se nos tiró la poli después que estamos en falta, tengo una sola nota, no me bajen de esta alta. Se nos tiró la poli después que estamos en falta, tengo una sola nota, no me bajen de esta alta. Si el éxito fuera perico y la hierba sabiduría, me metiera cuatro kilos el mediodía. Ponte pa' los tuyos que la ropa y la comida no se fía. Tú vas por Future y yo en Sofía, del Bugatti en la Kiwagon, tus redes en una Kia. Yo tengo la merca que pone a los zombies temblor de día. Los paris están subiendo todos los días. De medio melón pa'l millón, la con tableta fundía. Sácame la D.O. Tangelo Kawasaki. Con un flonovecito, los tigueres están en taqui. Me gustan las popolas con salsa teriyaki. Yo le doy manota que la pati. Tírala al loco, tírala al loco. Que no me copia, que no me copia. Tírala al loco, tírala al loco. Que no me copia, que no me copia. Y nos tiró la poli después que estamos en falta. Tengo una sola nota, no me bajen de esta alta. Y nos tiró la poli después que estamos en falta. Tengo una sola nota, no me bajen de esta alta. Ta-bol. ICT. Ta-bol. Ja, Ta-bol. Ta-bol. Un molico cacola casi, casi diamarrado, fue que me pasé de alcohol y me dieron dos patadas. Menores patillas, trémelas todas pa' acá, no hay condones por atrás, pa' que no salgan peñadas. Un cancaneo, todo el mundazo con la mueca, aquí estamos doblando la que se ponga más fresca. Tiene queso un peluche pa' darle a la capareca, porque no mango bagre, mucho menos que cueca. Un cancaneo, todo el mundazo con la mueca. Un cancaneo, todo el mundazo con la mueca, aquí estamos doblando la que se ponga más fresca. Se nos tiró la poli, después que estamos en falta, tengo una sola nota, no me bajen de esta alta. Se nos tiró la poli, después que estamos en falta, tengo una sola nota, no me bajen de esta alta. Tira a los locos, tira a los locos, que no me copias, que no me copias. Tira a los locos, tira a los locos, que no me copias, que no me copias. La joven de Urbana, el banco andante a la caja chica. Papa Jason Una El El Al El Al El Cheque Andante Póbralo Si me viste, cobrate Ya